¡Suscríbete! ¡Saca de los bolsillos la alegría que vamos a hacer más de amor! No pienses todavía ni para despertar Abre los ojos, no lo pienses más Y no lo ves que es en otro lugar que está dentro de ti Y para descubrir que hay cromatia alrededor de ti ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Despiértame si no me engañas Si nunca te has manchado el corazón Despiértame si te hago falta Si me haces falta te despierto yo Dime cuál es la razón ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Y anda que la vida es corta Que pase lo que pase La luna va bien y se corta Y la trato, el faldo, la vida y la vida Si tú no lo haces, ¿no te parece falso? Censado de vivir en la oida Quiero escucharme en cada canción Si me puedo ver, solo esta herida Que nadie va a curarla mejor Solo tu madre Sabes bien por qué regreso Sé que te habla de sueños Si me ves del otro lado Y me quedaba entre tus ojos Porque el mundo se ha encontrado Y soy capaz de cometer un error Olvida el miedo No le pidas perdón Pasé a buscarte Puse en osito tarde La noche terminó Perdidos por las calles Dejé mis ocas se casi en Buenos Aires Y ahora puedo dar lo que no pude Aún mamá, aún mamá, aún mamá Mi mamá le salió, aún mamá Y voy buscando un corazón Que no me jure, que no me haga sufrir Que haga de esa pared que me lleva a descubrir Lo loco que fui Venga, va ahí un poquito más arriba Y la covuela, por casi todas partes Qué pena que no te haya conocido antes Qué pena que no te haya conocido antes Pero qué pena que no te haya conocido antes Agua, no sé que tú eres el agua Cayendo como un nostalgia Estarina y transparente, tú eres agua A veces mares en calma Y otra sientas mi alma Necesito una razón para ser viejo El fuego que te empuja Y levanta tus horas No te haces como el mar Y otra como el aire Y a veces gritas desde el cielo Que en nuestro estado me calma Vas venciendo conmigo Y ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor te cae en calma Me cae en calma Me cae en calma Cuando te encuentro aquí Qué feliz soy yo Madre, ¿estás preparado o no? ¿Estás preparado? Y así de casualidad Un, dos, tres, arriba Hay que bajar tu boca con un beso en el papel Y hacer que dure hasta el amanecer Nunca es demasiado tarde Demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Me da igual si algunos me ven llorar Si no respetan mi libertad Estar por el mundo en cualquier lugar Sin conocer a la gente Da igual amar al que no hay que amar Da igual ser miles si hay soledad Si rompes las normas para buscar Inmediatamente a mí me da, me da, me da Me da, me da lo mismo Me da, me da, me da, me da lo mismo No respira, tranquila Ninguna medicina Que todo lo curacoa es mi divina Y lo mejor es que no te domina Cantando tan anacielos Incluso bueno Como este caramelo Que nos manda para todo día Pero un poco más arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y se escapa como que llora volé Intentando llegar a las estrellas Como quisiera poder bailar con ella Las noches que sale La luna llena Y volar y volar más lejos Versiguiendo con un loco solo tu reflejo Mi noche se considera A veces quisiera bailar como baila La vida entera Somos dos metros voladores que vuelan, que vuelan, que vuelan Yo y tu voz, en tu foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor Ver la vida siempre en amor, y contar de mi secreto No saber si besar, pero esperar que salga solo Y vivir así, pero quiero vivir así Ni siquiera ser su gente, es tu rapido Me desperté soñando, estaba a tu lado Y me quedé pensando, te quiero en esas manos Si quiero hacer el momento, para que pase algo Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver Yo solo lo quiero, no le paga No te puedo aguantar Dame un segundo, por favor Deja de jugar Deja de mentir Deja de inventar Con una historia de terror Yo que nunca he creído en la casualidad Me he dado cuenta de que Madrid Tú me entiendes, me entiendes, me entiendes Y nada puede apagar las luces que tú a mí me prendes Te entiendes, me entiendes Y nada puede apagar las luces que tú a mí me prendes No te sientas culpable No sé qué te burlas de mí Quiero evitar el desastre No sé por qué me gustas así Después de darme un beso a tu día lo que sé Puedes ser la chica que me siente mejor No tengo problemas si te quieres perder Soy una especialista en olvidar el amor Soy especialista en olvidar el amor Vente, ¿qué vamos a hacer? Vente, ¿qué vamos a hacer? Dinos por el aire Cuando no mire nadie Espero que te empeñes a mí Y no sea tarde Vas a tener que volver Te juro vas a tener que volver Volvemos a la vivienda aquí En otro lado del mar Donde no se puede Encontraré mi lugar Para que me haga fuerte Esperaremos al sol En un rayo de luz Que a ver nos pueda jugar Todo lo que nos debe No te puedes esconder No te puedes desamarte sin más Sin dejar una sola Ya está y sé Que si intento a buscar Descubro dónde te has ido a meter Ya nos presento Ahí va el defecto, masillo Mi amor Se ha convertido en algo fácil Lo mejor Será no prometerlo nunca más ¡Va Madrid, esas manos! ¡Mucho más arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo darte el sol En trozos de papel Puedo hacer que las nubes sean de color azul Y es lleno de algodón Y es lleno de algodón Puedo inventar algo para ti ¡Vamos! 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 Llen a la que él hace feliz de algo como eres trato de hacer algo por los dos simplificando hasta mi interior trato de verme tal comoos soy el es lo que tienes Estuvimos muy cerca de hacernos daño Invadiendo territorio prohibido Aparecieron los efectos secundarios Y los dos retiraos heridos Y la próxima vez que suceda Acuérdate de cómo encontrar la salida Trataré de ayudarte si puedo Soy un especialista en complicarme la vida Con lo fácil que es parar Pensar primero y luego actuar Trato siempre de evitar Lo que al final sucede No me canso nunca de buscar No me canso nunca de luchar Aunque parezca imposible Si lo sueñas fuerte al final Sí, sí, siempre sucede Que nos reímos de lo que pasó Mezclando lágrimas y venas Aunque parezca imposible Si lo sueñas fuerte al final Sí, sí, siempre sucede Y pasó la noche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa Junto a tumbarme al sol Y sigues mis huellas Cuando me pude Merece la pena buscarte Merece la pena esperar No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo esperarte, no No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quedármelo No debo, no debo, no debo, no debo, no debo, no debo besarte, no Pero no veo otra opción ¿Cómo se dice Madrid? Y ha cerrado ¡Aguerito! Vamos arriba saltando Cuando quiero una vez más Una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más Una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más Una vez más Una vez más Y amando Solo quiero una vez más Una vez más Una vez más o dos Esta noche ¡Aguerito! 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 ¡Gracias por ver el video!